¿Qué tal mis amigos? Pues ya aquí nos encontramos, aquí nuevamente en Jaracuaro, Michoacán, donde ya el día de hoy, viernes, se va a llevar lo que es el Camino del Calvario, donde van a crucificar a Jesús. Por aquí ya se reunieron los fariseos y ya ahorita van a dar inicio para dar, ahora sí, lo que es la crucificación el día de hoy, viernes. Gracias por ver el video. 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 ¿A quién quiere que dejen libertad? ¿A Jesús llamado de Cristo o a Barrabás? ¿Quieren que dejen libertad a este hombre? Es un ladrón, un asesino, mas en cambio este pobre hombre no ha hecho ningún mal. Yo, Jucio Pilato, gobernador de toda judea, a quien juzga y sentencia. Gracias por ver el video. ¡Ay, ustedes malditos que acusáis sin razón! 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 ¡Ay, ustedes malditos que acusáis! ¡Ay, ustedes malditos que acusáis! ¿Y ustedes malditos que están en manos, el poder del liberate? ¡Cuidado a la cruz! ¡Lléveselo! Primera estación, Jesús es condenado a muerte Jesús siendo inocente aceptó por la gloria de Dios y la paz de los hombres La injusta sentencia de muerte pronunciada por Pilato Oración, Jesús has venido a la tierra y has tomado nuestra carne Sigues amando a quien rechaza tu amor e incansablemente buscas a quien te traiciona y abandona Encomendamos a tu infinita misericordia, a tus hijos Que acechados por el desaliento o la desesperación se alejan de ti Concédeles encontrar consuelo, refugio en ti Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Segunda estación, Jesús carga con la cruz Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos Jesús carga con la cruz sobre sus hombros Hoy también Jesús nos hace esta invitación El que quiera venir conmigo que cargue con su cruz Que se llegue a sí mismo y me siga Jesús, tú llevaste nuestros dolores Fuiste aplastado por nuestras iniquidades Con tus heridas cura las culpas de nuestro pecado Concede a los que son despreciados injustamente o maquinados Cuando han sido desfigurados por la tortura o enfermedad Poder encontrar fortaleza y alivio en su corazón Buscando la paz en ti, por Cristo nuestro Señor Claro que sí, mis amigos Pues ya ahorita llegan a Cristo, a la justificación Lo que es el camino al Calvario Ahorita demostramos lo que es el recono Saludos, saludos Saludos, saludos por primera vez, alabado sea mi Dios por toda la eternidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz le inviste al mundo y a mi pecador. Jesús, abatido por la agonía de Getsemaní, martirizado por la flagelación y coronación de espinas, y agotado por el ayuno, cae por primera vez bajo el piso de la cruz. Jesús, tónica esperanza de los débiles y de los heridos, caen sobre ti los pecados del mundo. Tú sabes lo que hay en cada persona que nuestra debilidad aumenta, nuestra experiencia de amor. Y suscita tu perdón, para que a la luz de tu misericordia reconozcamos nuestros pasos desviados y salvemos por tu amor. A cada uno de nuestros hermanos, por Cristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a avanzar a la siguiente estación, les pido que todos canten, aunque los pariseos vayan a decir, Dios mío, Dios mío, ¡Gracias! ¡Gracias! Dios está en el mismo dolor en el corazón de Jesús y en la corazón de la vida. Jesús, ante los sufrimientos padecidos de la cruz, está junto a ti. Amado, que trantada por el dolor, te confiamos la desolación de los padres deprimidos por los sufrimientos o la muerte de un hijo. Te confiamos en el desaliento de tantos huérfanos, hijos abandonados, acote los sufrimientos, estos hijos tuyos para que en el día del encuentro contigo sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Avanzamos hacia la cuita desde la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Golmintos! 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 ¡Lucifíquenos, Jesús! ¡Lucifíquenos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando lo llevaban encontraron a un tal Simón de Cielo que volvía del campo y le encargaba la cruz para que le agarrara lo detrás de Jesús. Jesús, tú que has caminado decididamente por el camino que lleva la cruz, guía los pasos de quien anuncia la palabra. Convente en ellos la gracia y el valor y la fuerza del Espíritu los guíe en todas sus acciones. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, venga a tu voluntad en la tierra. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Dónde quedaron tus ángeles! ¡Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Alabado sea mi Dios por toda la eternidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Movida a compasión, la Verónica impuga el rostro de Jesús. Él la premia imprimiendo su imagen en el lienzo. Jesús, enséñanos a buscar incesantemente tu rostro para que su luz ilumine nuestro camino. Enséñanos a vislumbrarlo bajo el semblante del hombre marcado por la enfermedad, derribado por el desaliento, envilecido por la injusticia. Haz que nuestros ojos impriman los rasgos de tu rostro amado y sea reflejo luminoso para todos los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, perdónale, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Adorado sea mi Dios por toda la eternidad. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Santa Cruz de la Iglesia del Mundo Barón de Dolores Como hombre Al cual se oculta el rostro Despreciado y desestimado Cae por segunda vez Bajo la pesada cruz Jesús Sobre la tierra El innoble patíbulo Y encorvado por el peso de la cruz El árbol del paraíso Vuelve a ser árbol de la vida Imprime en nuestro corazón El peso de tu dolor Para que contemplando Y creyendo en ti Busquemos revivir nuestro pecado Y así alcanzar la vida eterna Por Cristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Y bendito el fruto de tu vientre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Caminados ¡Vamos! ¡Cacemos con Jesús! ¡Víganse al Rey de los judíos! ¡Víganse al Rey de los judíos! octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén alabado sea mi Dios por toda la eternidad te adoramos oh Cristo y te bendecimos no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos Jesús con el rostro cubierto de sangre y salivazos fuiste acompañado al monte de la calavera por un cortejo de mujeres sechianos ellas han conocido tu rostro lleno de luz y tu palabra llena de gracia concede a tantas mujeres maltratadas, violentadas y despreciadas poder alcanzar tu consuelo y esperanza redentora por Jesucristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase con voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia en señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo te adoramos te adoramos oh Cristo y te bendecimos avanzamos hacia... ¡Gracias! 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 Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Alabado sea mi Dios por toda la eternidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz reviviste al mundo y a mi pecador. Jesús cae por tercera vez bajo la cruz. Sufre por nuestra obstinación y dureza de corazón que nos lleva a volver a caer en el pecado. Jesús, has querido experimentar tanto cansancio y sufrimiento por amor a tus hijos. Enséñanos a refugiarnos en ti y a pedir sin cesar tu ejemplo y tu palabra de entrega a la voluntad del Padre hasta poder decir Padre, si quieres aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Procyfícalos y te果. Dejemos los pacíficos. Procyfícalos! Y te inimigriré! Dice ser el rey de los cocos! Yo, como podemos ver, vamos en camino. ya casi llegamos a lo que es donde se va a llevar la crucifixión de aquí de Jesús cortamos el camino y ya les mostramos un poquito de lo que se está viviendo el día de hoy viernes aquí en la crucifixión de Jesús ¡Vamos! 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 Perdona tu pueblo perdónale Señor Perdona tu pueblo ¡Vamos! El rey de los unidos ... ¡Vamos! 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 ¡Camino! Camino 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 ¡Vamos! ¡Camina! ¡Ya seamos con Jesús! ¡Camina! ¡Camina! ¡Visas a los reyes de los judíos! Con las esquinas que te cruzaron, perdónale Señor. ¡Vamos! ¿Quieres agua maldito? ¡Toma tu agua! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Ándale! ¡Y se sale el rey de los judíos! ¡Camina! ¡Gracias! ¡Camina! ¡Crucifícale! ¡Camina! mis amigos pues ya casi llegamos donde se va a crucificar a jesús se va a crucificar ahí por montar los pinos más o menos a esa dirección por ahí les mostramos más o menos ahorita todo lo que se da igual ah 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 ¡Rosifícanos! ¡Mirieles! ¡Rosifícanos! ¡Mirieles! 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 ¡Ja! 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 Claro que sí mis amigos como podemos ver ya estamos aquí más cerca ya aquí donde podemos romper la cruz es donde se va a crucificar aquí Jesús y ahorita ya estamos aquí llegando ya Camina! Camina! ¡Mirieles! 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 ¡Rosifícanos! ¡Rosifíquenle! ¡Mirieles! ¡Mirieles! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Palabro sea mi Dios por toda la eternidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu sacro, que sufre a cruz de dolores, desde el madero levantado abraza contigo todo sufrimiento, todo absurdo, todo rechazo, toda miseria humana desamorio. Jesús, te contemplamos con tres clavos clavados en la cruz entregado a tu vida hasta el borde de la muerte con un solo objetivo, nuestra liberación perdona las veces en que somos ocasión de opresión, de injusticia muerte y dolor para nuestros hermanos ayúdanos a comprometernos cada vez más con la visión de la iglesia, solidarizándonos en la lucha por la liberación de las personas que buscan justicia por Cristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo perdona Dios mío, perdona la intercancía cantamos gente ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.